¡Y que viva el amor! ¡Y que viva el amor! No es imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Allí supe que era despedida Con mi máquina que nos lleva en su viaje Aquellas ilusiones que de niños no solabas Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme, me dijiste, yo te amo Desde entonces no sufrí que sería de tu vida Desde entonces no sufrí si algún día regresas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó cortarse Hasta la luna se ve que me amaste Hasta la luna se ve que aún me amas Como dice Vuela, vuela por otro rumbo Me hice yo sueñar que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo ¡Uepa! Y a ver, todo el que se siente orgulloso De ser latino ¡Arriba su manita! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Es tan triste tener que insistir Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde, no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Va a decirte Y soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Intonaré por ti mis cantos tristes esta noche Y lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reemplazas de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña No lloraré porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se ha dejado Y en él se va lo mejor de tu vida Y me he sentido de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu cartas Y se trajeron otros cantos Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntes si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Me dice ella a enseñar Que el mundo es tuyo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Otra vez, otra vez Vuela, vuela Por otro rumbo Me dice ella a enseñar Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Vuela, vuela Por otro rumbo Me dice ella a enseñar Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Vuela, vuela Por otro rumbo Me dice ella a enseñar Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Gracias Gracias